Bueno, como ya debe saber mucha de la comunidad, mucha gente, en el CET este año estamos tocando temas relacionados al ambiente. Es todo un proyecto anual sobre conciencia ambiental. Entonces, bueno, hicimos un montón de cosas, empezamos a hacer la huerta, el jueves tenemos una jornada y bueno, a partir de todos estos talleres que se dan una vez a la semana, recibimos una propuesta de los chicos que estudian biología, profesorado en biología. Muy bien, bueno, vamos a conocerlos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Emanuel. Mi nombre es Karen Schenberger y soy de Galvez. Muy bien, ¿nos cuentan en qué consiste este proyecto que han acercado? Bueno, nuestro proyecto nació desde una asignatura que es Proyectos de Extensión que tenemos en este cuarto año y bueno, la idea es acercar un poco lo que es la problemática social, como es lo ambiental. Bueno, nos enteramos que ellos están trabajando en este ámbito y bueno, la idea es traer huertas no convencionales, que son más bien verticales y bueno, la idea es reciclar también un poco el plástico, que es uno de los desechos más nocivos que tiene nuestro planeta donde bueno, el plástico tarda más o menos entre 100 y 1000 años en degradarse. Entonces, la idea es enseñarles a los chicos estas problemáticas, interiorizarlos, hacerlos más bien un poco críticos y bueno, enseñarles que hay huertas no solo convencionales, que son las que podemos encontrar siempre en nuestras casas, sino que aquellos que no poseen quizás un patio o un lugar físico se pueden realizar este tipo de huertas reciclando también el plástico. ¿Y cómo es la reacción de ellos ante este cúmulo de información que se les brinda? No, la verdad que ellos se mostraron muy entusiasmados, nos ayudaron un montón a hacerlo. Primero nosotros les mostramos cómo elaborarlos paso a paso y después ellos enseguida ya se pusieron a practicarlo también. Y no, la verdad que muy positivo, todo muy positivo, la verdad que sí. La idea es que de a poquito se puedan llevar este tipo de trabajos a distintas instituciones para lograr crear conciencia, que es lo que se pregona. Exactamente, la idea es promover también y generar en ellos una conciencia con respecto al ambiente, con los actos que tenemos como seres humanos, porque digamos, todos tenemos que tener responsabilidad con el ambiente. Entonces también trasladarlo ya como lo hacemos en la escuela, también lo queríamos trasladar en diferentes instituciones. Por eso elegimos al CET. Muy bien, y los chicos siempre toman de manera muy favorable receptivamente cada iniciativa, ¿no? Y lo toman como propio. Sí, la verdad que sí, sí. Este grupo lo que tienen es eso, digamos, que es un grupo muy comprometido, muy abierto. Siempre están abiertos a nuevas propuestas y con ganas de trabajar. Y la verdad que la temática ambiental y la conciencia socioambiental lo pudimos trabajar bárbaro, porque es algo que nos toca a todos y que, bueno, es necesario hablar justamente en esta coyuntura. ¿Por cuánto tiempo se extiende? ¿Esto son una serie de clases? ¿Es un par de meses? No, solamente, digamos, la idea era una clase, digamos, un día, en un día hacerlo. Como dijimos, es un proyecto propio de una materia, nuestro, particular. Nos dividimos, hay dos grupos con diferentes proyectos. En este caso, nuestro grupo hacía este proyecto de reciclado de plástico, reutilización de las botellas de plástico para contribuir con el ambiente. Tenemos otro grupo que está trabajando otro tipo de problemática ambiental. Bueno, y hay una invitación muy particular para esta semana. Bueno, este jueves vamos a hacer una jornada que se llama CACET. Es a partir de las 9 y media hasta las 4 y media de la tarde. Vamos a tener distintos dispositivos lúdicos, distintas actividades y vamos a presentar todo lo que estuvimos trabajando este año en el CET con respecto a la conciencia ambiental. Así que están todas y todos invitados. Y también va a haber venta de verduras, de abono y reparticiones de plantines y un montón de cosas. Todo realizado aquí en el CET. Todo en el CET. Gracias. Gracias.